¡Suscríbete al canal! Porque yo anoche volví muy tarde, fui a cenar de casa de unos amigos en la línea y volví por la noche andando y bueno, el viento era tremendo, ¿eh? Tremendo, era muy fuerte, por eso ayer hubo que dar facilidades a los jugadores para empezar más tarde Eso es, claro, y este momento también había gente llegando tarde Porque se ha cortado la carretera, la principal que llega aquí al hotel donde jugamos, entonces para poder llegar aquí hay que dar la vuelta a todo el Peñón Y eso pues produjo algún problema, pero en fin, afortunadamente no pasó nada grave No pasó nada grave, eso es Bueno, yo creo que hoy es el día apropiado para hablar de jóvenes, de jóvenes talentos que brillan, ¿no? Porque aquí hay varios motivos para hablar de eso, pero vamos por partes Por ejemplo, siempre es interesante fijarse en los talentos jóvenes de Rusia Por razones obvias, ¿no? Rusia ha sido, bueno, la Unión Soviética fue como la meca del ajedrez durante 70 años Y claro, en Rusia sigue siendo muy popular y muy fuerte el ajedrez, ¿no? Entonces, fíjate, Stuart, hay una serie de jugadores rusos, algunos están aquí, que han nacido entre el 95 y el año 2000 Y que son muy fuertes, ¿no? Los más fuertes en principio son Fedoseyev y, ¿cómo se llama? El otro Artemiov Pero aquí están los siguientes más fuertes, por ejemplo Antipov, Dubov, Oparin Oparin, están todos arriba también, me parece Exacto, y están en el grupo de arriba y hay todavía más, por ejemplo, en Vaikansi acaba de jugar Gordievski Y hay 4 o 5 más que están por encima de 2.600 o les falta poco, ¿no? O sea, eso quiere decir que Rusia va a seguir siendo, con seguridad total, candidata a medallas de oro en las Olimpiadas de Ajedrez Durante muchos años más, eso está claro Pero, si lo que buscamos es un Kramnik, un Kasparov o un Karpov, me temo que no Entre estos que he dicho, yo creo que no hay ninguno que parezca tan deslumbrante como para llegar tan arriba Pero si bajamos un poco y nos fijamos en los que han nacido a partir del año 2000 Hay uno que se llama Yesipenko, bueno, se escribe Esipenko, pero esa E se pronuncia Y Yesipenko Era un talento, una profundidad en el juego realmente muy impresionante ¿Y cuántos años tiene Leoncio? Nació en 2002, tiene 15 Fíjense, un dato que creo que es significativo Cuando Carlsen tenía la misma edad, andaba por 2.625 de elo Él, con lo que ha subido en Gibraltar hasta hoy, anda por 2.580 O sea que, acuérdense de este nombre, Yesipenko Yesipenko, está aquí con su padre, primera vez que juega aquí en Gibraltar Y un privilegio para nosotros, yo quiero decir, sabes, que está aquí Porque a ti como director un día te gustara decir Yesipenko Mira, el campeón del mundo ha empezado aquí su carrera Exactamente Hombre, Gibraltar les aseguro que es un sitio muy bueno para los jóvenes talentos Porque aquí, durante 10 días, están viviendo un ambiente de ajedrez de muy alto nivel Tanto en la sala de juego como fuera, en los análisis de los bares O en la masterclass que hay por la noche Por cierto, ayer hubo una muy buena, ¿no? Hubo una muy buena, yo no estuve, porque yo tuve que estar en un programa de la televisión Aquí en Gibraltar Pero estuvo aquí Tania Sarchdev para hacer el masterclass con Varushan Akopian El estadounidense de origen armenio Exactamente, yo creo que hablamos de él ayer, de One Today, no sé Y todo el mundo me ha dicho que ha sido un masterclass excepcional Fenomenal, vamos O sea, que Akopian tiene muchas dotes de profesor De buen profesor Sí, enseñó su partido de ayer, del master Y luego, pues había, yo creo que un estudio también, un final también enseñó Y luego, pues tomó preguntas y esas cosas, ¿no? Pero ha sido magistral Me alegro Y hablando de alumnos, profesores y niños Tenemos que hablar, por fin, porque yo tenía muchas ganas de hablar de él Pero no nos daba muchos motivos de este indio de 12 años, Pragnananda Pragnananda El maestro aquí en Gibraltar Sí Le he preguntado, le he pedido al árbitro español Jesús Barcía Valer Que para esta tarde me haga un cálculo de qué necesita en las dos últimas rondas Según lo que haga hoy Para tener la segunda norma Porque tiene 5 de 7, ¿verdad? Ahora, Leóncio Sí, eso es Que va muy bien Va muy bien Y luego, si hace norma aquí, tiene que hacer otra rápidamente Antes de finales de marzo Para batir el récord Exacto, para batir el récord ¿Dónde va a jugar Leóncio? No estoy seguro Pero sé que va a jugar otro torneo Supongo que el Reykjavik Que sería el sitio más apropiado Para conseguir eso, ¿no? Así que estaremos muy atentos a Pragnananda Y bueno, hay muchas más cosas que contar Tenemos que hablar también Por cierto, que no se me olvide Antes de nada Quiero rectificar un error que yo cometí ayer Yo dije que la de ayer Fue, la de anteayer, mejor dicho Fue la cuarta derrota de David Antón Falso Me equivoqué yo Porque en Chess Results Cuando uno pide un bye Un día de descanso Como dice Ha sido por eso Provisionalmente le ponen un cero Y yo al leer rápidamente Vi cuatro ceros Y por eso dije cuarta derrota Pero me equivoqué Era la tercera Como digo, pidió un descanso Y bueno, vamos a ver si ahora en las tres últimas rondas David se encuentra consigo mismo Hay más jugadores de habla hispana Que lo hicieron bien ayer Tablas del argentino Alain Pichot Con el vietnamita Le Y de Pepe Cuenca El español con el alemán Buchmann Y tenemos que volver a hablar De un matrimonio feliz Sí Ya sabes a cuál me refiero De los Beyon Sí señor, Beyon Kremlin Beyon Kremlin Beyon tiene 67 años De verdad Kremlin tiene 54 Sumados ambos Han jugado 14 partidas hasta hoy aquí Y sin embargo solo han perdido una Una de 14 Una de 14 La que Beyon perdió en la primera ronda Con David Howell Y mira dónde está David Howell ahora Con 6 puntos de 7 En la primera mesa Por cierto, ¿qué te pareció ayer su partida Con Saric? Con Saric Yo pensaba que ya se quedó inferior Que tuvo problemas Y como mucho iba a hacer empate Pero al final ha ganado Bueno, ahora vamos a ver la partida De Bellon Perdón, de Howell con Saric Pero les doy unos cuantos datos más Pia Kremlin Insisto Con 54 años Está la vigésimo cuarta del mundo En el ranking mundial Para que se hagan ustedes una idea Entre las 40 primeras del mundo No hay ninguna Que tenga más de 40 años Excepto Pia Que tiene 54 Por eso cuando yo la hablo con ella Como la gran señora Del ajedrez mundial Pues no estoy exagerando Y bueno, y Bellon pues también tiene Sin duda mucho mérito Así que digamos Ahí queda eso Y yo creo que Lo que toca ahora Es disfrutar De muy buenos ajedrez Ayer vivimos otro día Tú tienes Como director del torneo Estás muy ocupado Y tienes poco tiempo Para disfrutar Es una gran lasma Porque apenas veo Las partidas de aquí Sí las veo Pero de paso O paso Digamos Yo sé que Arrónian Tuve una partida muy interesante Con Nigel Schott ayer Exacto ¿La viste tú un poco? La he visto La estoy analizando profundamente Porque dentro de pocas horas La voy a publicar entera En el país En mi columna delpaís.com En muy pocas horas Esta misma tarde Podrán ustedes verla Se la recomiendo Para verla entera Y ahora vamos a ver Dos fragmentos De partida Muy interesantes Una de ellas Precisamente Es el que No, vamos a ver primero Bueno, sí Ya que tenemos esta en el tablero Vemos esta Lance Henderson Este chico español De 14 años Que está haciendo Un torneo fantástico Ayer estuvo A punto De volver a dar Una sorpresa Porque llegó a tener Una posición favorable Con Dubov Uno de los grandes talentos rusos Por cierto Henderson demostró Que además está Muy bien preparado En la teoría Porque jugaron Una pelican Que está muy analizada Y Henderson Le mantuvo A Dubov Ese duelo teórico Y consiguió Esta posición En la que Las blancas Están un poco mejor Después de Dama E8 Y aquí Hubiera sido mejor Para Henderson Tomar En F8 La variante Que le hubieran mantenido Con ventaja Hubiera sido Caballo por F8 Las negras Van a recuperar La torre En A4 Que está Doblemente amenazada Después de esto Pero En esta variante Las blancas Quedarían mejor Aunque a pesar Del peón de A5 Que está pasado Y podría llegar A ser peligroso Pero en cuanto Las blancas Consigan Activar la torre De F1 Primero hay que abrirle Una ventanita Al rey Pues aquí Las blancas Estarían mejor Porque la coordinación De las tres piezas blancas Contra el rey negro Con amenazas Bastante Espectaculares Por ejemplo Hay una variante De aquí Si en vez de alfil F6 En esta posición Las negras juegan A4 Para que veamos Como ese peón Es peligroso Pero el ataque blanco También Fíjate Torre C1 A3 Y ahora caballo G5 Es una jugada Muy fuerte G6 Dama D5 Torre C7 Dama B3 Y aquí las blancas Están claramente mejor Si El rey negro Muy débil El rey negro Es más importante Que el peón pasado De A3 Bueno Lo que pasó en la partida Es muy espectacular Porque después de E por F5 Torre por Caballo D4 Aquí en vez de Caballo D4 Directo La segunda oportunidad De Lance Hubiera sido jugar Primero Torre A2 Y cuando se vaya el alfil Con el punto F2 Bien defendido Entonces caballo D4 Vale Y aquí las blancas Estarían bien Porque ahí pasó algo Concretamente Va a pasar algo En la F2 Va a pasar algo tremendo Que contra caballo D4 Mira que golpe Torre por F2 Extracción del rey Vamos a ver primero Lo que no pasó en la partida Lo que no pasó fue Que si rey por F2 Alfil E3 Jaque Si te vas con el rey Y AG3 Bueno es una red de mate Y si te vienes aquí Pues también Porque aquí El rey blanco Está sometido Al fuego cruzado De todas las piezas negras Aquí estarían perdidas Las blancas Lo que pasó en la partida Es que Después de Torre por F2 Tomó con la torre Toma con la torre Y entonces Es una combinación forzada Todo forzado Dama por Dama de 3 Torre por Rey por Dama jaque Todo esto es forzado Y lleva a un final Ganadora Que se gana Porque el rey negro Mientras el rey blanco Se come este peón El rey negro Veneta por el otro lado Y gana La famosa casilla F2 Leon Shaw Exacto Una vez más Hay que tener siempre Mucho cuidado Protegerla como un niño pequeño Como un bebé Hay que proteger esa casilla Siempre y siempre Con mucho cuidado Bueno Y la otra partida Es aún más instructiva Que la que acabamos de ver Es esta que citábamos De Howell contra Saric Una gran partida Mi compatriota Mi compatriota David Howell Mi compatriota Ayer jugó Además sobre todo Desde el punto de vista competitivo Supo mantener la tensión En el momento difícil De los apuros de tiempo De posición muy complicada Tu compatriota Tu compatriota ya estuvo bien Pero fíjense Ustedes seguramente Si han leído Los libros de Nimzovic Se acordarán De que la dama Es una mala bloqueadora Salvo excepciones No hay que bloquear Con la dama Pero Howell Ayer se le olvidó eso Claro Él se encontraba Incómodo en esta posición Porque las blancas Están un poco Restringidas de espacio Tendría que haber jugado Mejorar su situación Con alfil de 2 Torre c1 Algo así Pero dijo No Yo voy a ir a bloquear Después de dama a7 Que es lo que hace Saric Dice Voy a ir a bloquear Con la dama Porque las negras Están amenazando b5 B4 Entonces voy a ir a bloquear Con la dama Y contra torre b8 Meto la dama ahí Y además ahora Voy a quedarme Con los dos alfiles Saltando con el caballo aquí Provoco que me lo cambien Y ahora estoy con los dos alfiles Pero ¿Cuál es la sorpresa? Que aquí Saric Hace una jugada muy elegante Me lo sé Porque tú me lo has mencionado Pero es que Dama a8 Muy elegante Dama a8 Esto sabe lo que me recuerda a mí Stuart Hay un refrán en español Dice Esto es como un pintor Que se queda colgado de la brocha O sea que está en un andamio Trabajando Pintando una pared Y de repente le quitan el andamio Lo que le protege Y se queda colgado de la brocha Pues esa dama Se ha quedado ahí Colgada de la brocha Y Lonson Me pregunto si no tiene algo que ver Con el diagonal también Hacia el rey en g2 Porque yo creo que hay una línea En el momento donde el hackee es importante Exacto Hay variantes en las que ese detalle táctico es importante Claro, ahora se amenaza b5 Y la dama quedaría encerrada por completo Hay que volver a bloquear Pero entonces expulsan a la dama Y las negras consiguen una posición de bloqueo Donde los caballos valen más que los alfiles Y el resto Ahora lo que viene ahora es muy interesante Howell decide que no quiere quedarse pasivo Tiene que jugar activo Sí, yo hubiera hecho lo mismo B3 creo que sí Y entonces juega B3 Pero ahora entonces Saric, que es un jugador también muy fuerte Le sacrifica una pieza Muy correctamente B4, A por B Caballo B5 Y A3 Ese peón pasado es muy fuerte Y la pieza El sacrificio de pieza es correcto Porque ahora la... Jaque, jaque Exacto Lo que decías tú El motivo táctico del jaque Ahora es muy importante Esta variante es forzada Y hay que devolver la pieza Para poder parar a ese peón enseguida Concretamente así No hay más remedio que C3 Y entonces se recupera la pieza Todo esto está muy bien Todo esto es correcto Pero ahora Imprecisión de Saric Ahora Saric juega Dama A3 Y por qué no vale Dama A3 Por lo que pasó en la partida Porque cuando las blancas tomen en B4 La torre de C8 está indefensa Y entonces eso permite este truco Que además el truco tiene un agravante Y es que después de toda la combinación El caballo de A2 está encerrado Y además indefenso Con lo cual las blancas aprovechan eso Con este motivo táctico D5 hay que defender el caballo Y ahora se ataca otra vez Hay que sacarlo a B4 Pero ahora se clava el caballo Hay que desclavar rápidamente Pero entonces jaque Es forzada a F5 Pero entonces el final de torre está perdido Técnicamente ganado ¿Qué tendría que haber ocurrido? Pues que cuando juega Dama A3 En esta posición Tendría que haber jugado Torre C4 Perdón Tendría que haber jugado Torre C4 Torre C4 Esta jugada Esto hubiera dado Una cierta ventaja a las negras La mejor variante sería esta Jaque Y dama por Aquí Bueno Hay muchas probabilidades de tablas Yo pienso que sí Yo pienso que sí Pero bueno Las negras pueden apretar un poco Esto hubiera sido Digamos lo mejor para Sánchez Pero en fin Buena partida el orcio Ajedrez de muy alta calidad Aquí en Gibraltar Miren yo Los que me siguen Aquellos de ustedes que me siguen Con frecuencia Saben Que últimamente Me quejo mucho De que en los torneos de élite Hay muy pocas partidas Que realmente me hagan vibrar Como aficionado O sea Técnicamente muy correctas Pero aburridas En muchos casos En Gibraltar no Y tú que eres el director Pues tienes motivos Para estar muy orgulloso Pues claro que sí Y hemos ya hablado un poquito De la diferencia a veces Entre los puntos de él También son rivales Que se enfrentan poco ¿Cuántas veces hayan jugado Jaúl y Saris? Por ejemplo Tal vez la primera vez En sus vidas No lo sé Porque pertenecen Digamos a dos alturas distintas Sí Nakamura por ejemplo Está jugando hoy con Wang Hao Bueno eso también va a ser muy interesante Sí Hoy hay partidas Hoy hay partidas fantásticas Todas las partidas de arriba Nakamura y Hao Wang Son dos jugadores muy creativos Por ejemplo Y en la segunda mesa Rapport y Hawell También También Entonces De esas partidas Es muy difícil que los aburramos Porque son jugadores muy creativos Enfrentados Y ahí van a salir chispos Y hay un espíritu de lucha aquí Y de pasarlo bien Al fin y al cabo Exactamente Pasarlo bien Nosotros tenemos un evento especial Esta noche Es un question and answer Preguntas y respuestas Con un panel Digamos con una gente Con Simon Williams Nuestro comentarista Con no sé si sabes tú Más gente Y ahí tenemos el póster Con Emil Zutowski Y dos personas más Y los aficionados Pueden participar Por supuesto Haciendo preguntas Haciendo preguntas Haciendo preguntas Si tenemos una caja ahí Donde puedes escribir tus preguntas O sea que se metan en la página oficial ¿No? Sí En torneo Y ahí pueden Con el hashtag JeepChessPanel Si tú tienes una pregunta Para nuestros invitados Hashtag que en español es etiqueta Etiqueta Con la etiqueta JeepChessPanel Exactamente Cualquier pregunta Si se pone sobre el ajedrez ¿No? Pero bueno Y vamos a ver ¿Qué tal? Es un evento nuevo para nosotros Y a ver qué tal Bueno pues Quedan ustedes invitados A participar Por una parte Y por otro También a ver las partidas En directo A partir de las 3 horas local En punto Recuerden que las 3 de aquí Son las 11 de la mañana En Ciudad de México Y son las 8 de la mañana En Buenos Aires Van a salir chispas De los tableros esta tarde Sin duda Sin duda Stuart Un placer como siempre Muchas gracias Hasta mañana Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!